Hola, soy Duván, soy alumno de MasterD, estoy realizando el curso de vehículo eléctrico, concretamente el de instalación base de recarga, porque lo vi como algo que tiene salida en el futuro en el aspecto laboral, porque ahora mismo no hay mucha gente que lo está haciendo y pues lo veo algo que tiene salida en el futuro, pues primero que todo por la facilidad que tiene a la hora de realizar el curso que se adapta a ti, si a lo mejor estás trabajando o no te queda mucho tiempo libre pues lo puedes realizar en casa sin ningún problema y aparte que si tienes dudas o lo que sea, pues lo preguntas por la plataforma y sin ningún problema te responden. Sí, me gusta, me gusta porque ya lo que te dije antes, que se adapta a ti y que tienes alguna duda y te lo responden, me parece muy bien. Sí, claro, claro porque hay muchas cosas que yo no sé y por ejemplo lo que es en teoría, le pregunto a mi profesor de teoría y lo que es de práctica, a mi profesor de práctica y me ayuda a solucionar todo lo que no sé, las dudas que tengo y me echan una mano en todo lo que necesite. A especializarme en lo que es en el aspecto de la electricidad y pues me gustaría también que me ayudara a dar una salida laboral. Pues las dudas que tengan, que las pregunten y que no sé, que no se queden con nada guardado, sino que se lo pregunten a los profesores que en verdad ayuda mucho. Yo animaría a la gente porque veo que todo lo que te haga falta te lo explica muy bien y aparte que te ayudan con todo lo que necesiten, con todo lo que te haga falta.